De paso, los saludo a Gustavo Lázari, que está en la lista. ¿Cómo andas, Gustavo? Gracias, gracias, Gabriel, también. ¿Qué tal? La viste por estar. ¿Cómo te va, Pancho? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es muy interesante el regreso de López Murphy, que decía recién Ezequiel. Es cierto que tuvo un problema solo en el medio, pero básicamente lo que pasó es que duró 15 días por una propuesta completamente impopular para la Argentina de entonces. ¿Qué cambió, Gustavo, para que vuelva López Murphy y para que vos te sumes a esa lista, a la Argentina? Mirá, primero, permítime, a mí me gusta hablar de la historia del pasado, pero por cada minuto que hablemos del pasado, hablemos del futuro, que es lo importante. Dale, sí, sí, obvio. Pero, a ver, primero que creo que Ricardo nunca se fue. Se fue quizás de la arena política, pero siempre estuvo en el plano académico, en la difusión de ideas, siempre fue una persona de alta referencia para todos aquellos que creemos que la Argentina hay que bajar impuestos, regular, alivianar las espaldas del sector privado, eso por un lado. Ahora, ¿qué le pasó a la Argentina? La verdad que la Argentina está en una situación casi, a ver, con un sector privado aplastado y abajo de eso la clase media que está cada vez más caída. Por lo tanto, vos fíjate que no solo en nuestro espacio, hay muchos espacios en los cuales personas que creen que hay que bajar impuestos, que hay que darle fortaleza al músculo productivo, que son las 600.000 pymes, los 6 millones de trabajadores en el sector formal, privado, pero también los 7 millones de trabajadores que están en el sector informal, que esos tienen que construir sus propias empresas y sus propios emprendimientos, ayudarlos a formalizar, y para eso hoy la legislación regulatoria, laboral, no salarial e impositiva, les está haciendo la vida imposible. Esa agenda se impuso, por eso todos nos contamos de vuelta en el ruedo. Hacías una comparación con los afiliados de la CGT, y no me acuerdo si era la cancha de Racing, o los socios de Racing, ¿cómo era? Que decía, porque tiene que ver con esto. Es que en realidad la Argentina, esta caída de la clase media, en uno de los indicadores que refleja es que la CGT tiene menos afiliados que Grabois. Yo lo comparo con la hinchada de Racing, porque un día en la encuesta había 4 millones de hinchas de Racing, 3,6 millones de afiliados a la CGT, me pareció muy impresionante. Pero eso, ¿por qué sucede eso? Porque el empleo privado está clavado hace 10 años. Entonces, los muchachos de la CGT no tienen ni siquiera a quién afiliar. Ahora, ¿qué pasa? Las organizaciones sociales, los que piden planes, tienen más representatividad política, más protagonismo que los trabajadores. Es una locura lo que estamos hablando. Si lo razonás... A ver, Vanessa, andame preparando la captura de Lozano, la entrevista que mostramos recién, que quiero que la vea a Gustavo, porque tiene un poco que ver con esto. Él dice, algo se rompió en esto. Algo se rompió, Gustavo, en la relación... Acá está, a ver si la podemos ver. La podemos sacar atrás. Mirá esto. Claudio Lozano, que es director de la Nación y candidato de Santoro a la ciudad. O sea, va a competir con ustedes. Dice, la idea de que el trabajo te saca de la pobreza está completamente rota en la Argentina. A ver, si no sé leer bien, me parece que estoy casi de acuerdo. El trabajo te saca de la pobreza. ¿Estás de acuerdo con Lozano? No, no, para, para, para. Déjame, no entiendo bien la redacción. Y, lamentablemente, en la Argentina, porque no hay otra forma de salir de la pobreza que no sea con trabajo. No sé si quiere decir eso. Sí, él está pidiendo un subsidio porque dice que ya no hay manera... No, bueno, está delirando. Claro, bueno, para eso. Pero el diagnóstico es el mismo. No, 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 está delirando. Está delirando totalmente. No, a lo que se debe referir es que el salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, tener un trabajo no necesariamente te saca la pobreza. No, no le busquemos la vuelta. Está delirando, punto. Pará, pará, porque yo leí cualquier cosa. Está delirando, punto. Lo único que te saca de la pobreza es fabricar bienes y servicios. Eso es laburar, punto. Que cuando en una situación extrema una persona necesita un subsidio para no tener hambre, es otra situación. Eso es lo de menos. Eso está fuera de discusión. Ahora, ¿cómo hacemos para generar trabajo? ¿Sabes por qué dicen estas cosas? Porque uno tiene la más pálida idea de cómo generar laburo. Porque en los últimos 10 años el empleo privado cayó y el empleo público aumentó 28%. Entonces, la única forma... Y ahora, como no tiene marita... Claro, pero es una realidad. El fenómeno de los working poor's en Argentina es una realidad. Que el trabajador que cobra un salario mínimo es pobre en Argentina. Está por debajo de la línea de pobreza. Vamos a buscar la cuestión. El salario tiene 75% de impuesto. Si lo medís bien, es 112% de impuesto. Porque la gente, incluso no lo sabemos medir. Son bastantes tampillos que esconden los impuestos. Entonces, esquilman a la gente y la gente cree que no está esquilmada. No, aparte, en todo caso, ahí el problema es la inflación que hace perder poder adquisitivo. Cuando el trabajador va con su salario, con lo que le quedó del salario después de ser esquilmado por el Estado, cuando va a comprar, paga 45% de impuestos sobre los bienes de consumo. Entonces, acá hay que entender una cosa. Acá hay un músculo que todavía está vivo. Mantengámoslo vivo. 600.000 pymes, 300.000 autónomos que los violan todo el día. Y 2.000.000 monotributistas. Eso es el músculo. Lo tenemos que duplicar. Argentina necesita un millón de pymes. Hoy hay una marcha en la Plaza de Mayo. En la 9 de julio. ¿Por qué la 9 de julio? Porque la Argentina no tuvo mejor idea que poner el ministerio que regala guita en la avenida principal. Nosotros hacemos cada cosa. Es una cosa increíble. Pero bueno, no importa. Tiene que estar en el eje J. Tenemos que hacer las marchas en la FIP. Porque eso es lo que impide que esa gente labure. Por eso no le queda otra que ir a pedir. Yo estaría en esa situación. Haría exactamente lo mismo. Pero la realidad es que hoy la Argentina es un país hostil a que se labure. Por eso, fíjate que un funcionario te dice que está en el Banco Nación incluso. Una cosa tremenda. Vos tenés que dar préstamos para que la gente labure, hermano. Tenés que andar dando explicaciones de cómo se sale de la pobreza. Cómo se sale de la pobreza está inventado hace 100 millones de años. Tenemos que hacer que la gente trabaje. Para eso hay que fortalecer el músculo privado y sacarle las mochilas. Hoy en la Argentina la mochila es más pesada que la espalda. El mundo, de alguna manera, la gran mayoría, lo viene resolviendo a este dilema que vos estás planteando. Acá, ¿qué tenemos de distinto? ¿Qué tenemos de distinto? Que estuvimos acumulando... Yo te voy a decir dos cosas. Y una parte... Voy a partir de la autocrítica. Los perjudicados de esto, los perjudicados, las empresas, los trabajadores, como más o menos íbamos zafando, nunca decíamos nada a cada barbaridad que hacíamos. Hoy hay 180 impuestos. Hay cientos de regulaciones. Yo te lo dije millones de veces. Para cruzar un producto de la General Paz hay que tener 23 permisos. Cada uno es una estupidez. Pero los 23 juntos hace que un pibito no consiga laburo. Entonces, eso lo dejamos crecer. 40 años creciendo este grado de delirio. Hoy ya estamos en la inviabilidad. Vos me preguntaste al principio, ¿por qué me metí con esto? Porque el kinerismo no puede ganar esta elección. No puede ganar. Porque si gana Argentina va derecho a la inviabilidad. Van a transformar la Constitución y van a hacer... Mirá lo desastre que hacen. Sin poder, imagínate el día que tengan poder, va a ser un desastre. Entonces, esta administración ha creado un impuesto nuevo cada 20 días. Es un récord extraordinario. ¿Viste que dicen que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse? Se mantienen en el promedio. Es uno en que había una cosa así. Entonces, esto hay que pararlo. ¿Por qué hay que pararlo? Porque la clase media está destruida y la clase media se recupera con trabajo, con libertad para trabajar, con bancos orientados a la producción. No orientados a hacer filosofía barata y zapato de goma. Bancos orientados a la producción. Y para eso necesitamos un Estado ordenado y bajar la carga tributaria. Tenemos 180 impuestos. ¿Vos pensás que este gobierno va a hacer alguna de esas reformas? Reforma laboral, reforma tributaria. Estoy seguro que no. Por eso no tenemos que meter. Porque en la Argentina, si no estás en la mesa, sos parte del menú. O déjame decirte lo más fino, como diría Alberti. El que no se mete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna. Entonces, fuimos perezosos y nos comieron. Bueno, ahora se acabó, macho. Porque, ¿sabés qué ocurre? No tiene salida. En el 2001 había una salida. La Argentina estaba capitalizada. La soja valía 150. Pasó a valer 500. No pagábamos la deuda. Y salimos por el lado del populismo. Bueno, ok. Se acabó la salida. 30% del PIB sobre gasto público era... El gasto público sobre el PIB era el 30%. Llegamos a 45%. Hoy no podés llevarlo a 70%. No podés duplicar la cantidad de planes. Multiplicamos los planes por 20 y no funcionó. Vos mirá, me duele loco ahora lo que me hiciste leer. No funcionó. Probemos laburando. O sea, probamos distribuyendo. Probemos laburando. Yo quería que coincidieran con Lozano en el diagnóstico, por lo menos. ¿Cómo? Perdón. Quería que coincidieran con Lozano en el diagnóstico, por lo menos. No, mirá. No sé. Dejame decirte una cosita. Lo más importante de todo esto es que esto tiene solución. Pues si Argentina hace una reforma seria, disruptiva, integral, que elimine impuestos. Ya no quiero quedar más en la trampita de bajar la alícuota. A los gobernadores bajar la alícuota, te diste vuelta, te clavaron la alícuota tres veces más arriba. Son más... Hacen un asado bajo el agua. No compro más eso. Eliminar impuestos. Desregular lo incremental. ¿Querés dejar las regulaciones que ya tenés? Dejala. Hay toda una nostalgia. La gente cree que si el Estado controla, te cuida, te sana. Dejala, todo ese chamuyo que nos mataron 70 años. Dejalo. Lo nuevo. ¿Qué significa lo nuevo? El boliche nuevo, la camioneta nueva, el alquiler nuevo, el producto nuevo. Desregularlo. No le pidas 70 permisos para exportar a una empresa. No le pidas 40 permisos para que un pibio abra la panchería. Si eso lo desregulás y empezaste a liberar. El empleado nuevo, cambiémosle la legislación laboral. Te voy a decir algo de color. ¿Te va a gustar? A ver. Estamos viendo los Juegos Olímpicos. Yo me emociono. Yo lloro con los Juegos Olímpicos. Es una tontería, pero bueno, no sé, debo estar viejo. ¿Qué sé yo? Me emociona. ¿Te aburren? ¿Te aburren? No, para nada. No lo muero. Llora, llora. Me encanta. Cuando ves los equipos argentinos, fíjate que en los equipos argentinos, en cualquier deporte, hay un apesido que es de origen del equipo rival. Jugamos con Rumania, hay un rumano. Jugamos con Italia, hay un italiano. Jugamos con Polonia, hay un polaco. Es una cosa rara. Mirá un detalle interesante. ¿Por qué eso? Porque cuando vinieron los inmigrantes, ¿por qué vinieron a la Argentina? Porque no había legislación laboral que los protegiera, no había impuestos, el gasto público era 5% del PIB, y que eran estúpidos que venían sin protección. No, había oportunidad laboral. Entonces, lo que protege al trabajador, lo que genera oportunidades, es el laburo, es la oportunidad laboral. Nosotros matamos la oportunidad porque creíamos que el Estado iba a resolvarnos la vida. Macho, no lo resolvió. Ahí está, la prueba se la vista. ¿Querés ver más pobreza que la que tenemos? Andame, ahí Ezequiel te quiere preguntar, andame preparando el tape del presidente de Toyota, que aunque sea largo lo cortamos antes si querés, pero Ezequiel, ¿lo tenés al tape? Si lo tenés, lo ponemos ahora. Dale, ponelo. Quiero que lo vea Gustavo. Es parte de nuestra responsabilidad el fortalecer la educación para la Argentina. Yo creo que a la Argentina no le va a faltar trabajo, pero sí tenemos que trabajar en capacitar a la gente para ese trabajo que viene y esa es quizás mi preocupación, no la falta de trabajo, sino que estemos educados para ese trabajo. Por ahí me salto un poquito del tema, ¿no? Pero en nuestra área de influencia estamos tomando, tomamos ya 500 personas más por tema de pandemia y queremos tomar unas 200 personas más pensando en algunos proyectos que tenemos a futuro y se nos hace difícil encontrar gente con el secundario completo, porque en Buenos Aires se perdió el valor de un secundario. Entonces, cuando a alguien no termina un secundario se le hace difícil hasta leer un diario. ¿Te pasa esto en Frigorífico Cárdenas, que es tu empresa? Mira, lamentablemente no estoy tomando 200 personas, cosa que me encantaría porque te puedo asegurar, el momento más lindo es cuando le vas a comprar la ropa a los muchachos. No hay momento más lindo. Cuando lo ves que le brillan los ojos porque conseguí un laburo, tomar personas... Por eso a veces, viste, cuando dicen, vamos a prohibir el despido, es como que si nosotros quisiéramos despedir gente, es un delirio. Ahora hay una ley, un proyecto de ley que es un disparate. Al contrario, ¿no? Cualquier empresario suena con ampliarse, con progresar. Y aparte, hay que ser respetuoso de lo que es el trabajo. Vos necesitás a la gente y queremos contratar gente. Nosotros cuando nos reunimos los empresarios, canchereamos a ver quién tiene más personal. Porque nos gusta tener más gente, no menos gente. Argentina, estos tipos que mostraste recién, lo edificaron al revés. Lamentablemente no estoy tomando 200 personas, cosa que me encantaría. Pero me agarro del tema educativo porque, y la verdad que yo estoy muy contento que Ricardo me haya convocado porque López Mulfi tiene como uno los ejes de la educación. Y dentro de eso, primero, recuperar los días de clase. Segundo, volver a priorizar lo importante en la escuela. O sea, acá los chicos no saben leer. Los chicos no saben ciencias duras como matemáticas. Si vos no sabés temas de matemática, te cuesta razonar problemas. Y la escuela, la verdad que estamos dedicando los poquitos días que están dedicando a cosas que no son de alta utilidad. Y segundo, empezar a medir lo que hacemos. No es para estigmatizar a nadie, ni mucho menos. Pero es para saber que si la gente está poniendo un montón de guita en presupuestos educativos, por lo menos que tengan una suerte de medición de resultados. Y este gobierno fue en contra de todo eso. Tenemos un ministro que está feliz que no haya clases. Los sindicatos que están felices de no ir al colegio. Que pesan con la... Y absolutamente está basado porque pesan con palabras raras, la burbuja, la bimodalidad. Loco, escuelas son los pibes en el colegio. Es en bromar con eso que es meter pibes en un globo de ensayo a ver si emprenden algo. No es así. Entonces, y priorizar de vuelta los temas relevantes. Yo quiero que los chicos aprendan... No, mis hijos también y yo también. Aprendamos a leer, aprendamos a cuestiones básicas de matemática. Porque a veces, lamentablemente, yo no es mi tema... Te hablo más como padre que como candidato ni como economista. No es mi tema. Pero yo a veces veo que hay una educación más militante que una educación más formativa. Están más contentos con celebrar días y el festival de feriados que con enseñar lo que tienen que enseñar. Y la verdad que para contratar gente, el señor de Toyota te lo demostró, necesitamos educación. Gustavo, ¿te quedás unos minutos? Sí, me quiero preguntarle a Gustavo Lázari cómo ve el tema este de la controversia por las entradas a Olivos. Ahora vamos a Gabriel también que me interesa qué piensa de las heridas que quedan. Gustavo, ¿qué te parece ese tema a vos? Mirá, yo tengo un solo tema con esa cuestión. Primero, hay un tema que es gravísimo pero menor. Ah, porque Cafiero dijo acá, trabajan 100 personas. Es toda gente de trabajo. Pero es muy loco, es muy loco. Va peluquero, no va a pasar a un empleado. Eso pero es menor. Es grave porque es un montón de guita, pero es menor. Lo grave, 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 para mí es la desigualdad ante la ley. Claro. O sea, lo grave es, no importa qué hicieron, qué no hicieron. Había una ley y alguien la tiene que cumplir y alguien puede no cumplirla. Y si la ley es una opinión, rompes el país. Sí, vos fíjate que la constitución tiene dos artículos en la primera parte donde dice que todos somos iguales ante la ley. Artículo 16. 16. Que la igualdad es la base del impuesto y la carga pública. Y esto que hoy quizás sea una anécdota grave, no grave, no me quiero ni meter porque no interesa. Porque a veces pasa que si no te gusta el personaje, el hecho no te gusta. Y si te gusta el personaje, el hecho lo perdonás. Pero hay que sacar esas cosas. Y si vos, esto se traslada todos los días, todos los días en el escritorio de una pyme, en la cuestión fiscal. Nosotros para el Estado tenemos una obligación que el Estado no tiene para nosotros. Entonces te lo pongo en términos concretos. Llamá al contador y preguntarle cuánta ita tenés puesta en ingresos brutos que te retuvieron sin que te des cuenta. La tiene el Estado, es tu plata y te da cero de interés. Atrasate un día en el pago de impuestos. 2,5 y a los 15 días denuncia penal. O sea, ellos te pueden denunciar penalmente y vos te las tenés que comer con la ñata frente al vidrio cuando tienen millones de cimillones de mangos. Hay empresas pymes que no consiguen préstamos de capital de trabajo. Y su capital de trabajo lo tiene, renta de la provincia de Buenos Aires, renta de capital, renta de... Hasta menos de Malvinas, todas las provincias tienen guita de las pymes argentinas. Entonces, esta desigualdad ante la ley es lo que irrita. Ahora es un caso visible, qué sé yo, viste, tiene mucho cotillón, todo lo que vos quieras. Pero esto lo vivimos todos los días. Y si hay desigualdad ante la ley, la ley es una opinión. Y si la ley es una opinión, el país es una jungla. Y o casualidad que el país es una jungla. Ahora, para que me contesten un ratito a Gustavo Lázaro, si cree que la falta de apoyo, las medidas que se tomaron durante la pandemia, que claramente se benefició, digamos, a los sectores más bajos de la población y en detrimento quizás de la clase media, si es algo quizás que tiene que ver con lo electoral, porque es un electorado, valga la redundancia, que no le interesa al gobierno porque ahí no están sus votos. Que me lo conteste ahora, nos vamos... Sí, en un ratito. Nos vamos primero porque hay nuevamente caos de tránsito en la ciudad, en la zona del Obelisco, nuevamente las organizaciones sociales... El lugar que dice Gustavo, ¿no? Donde está el Ministerio de Reparte Plata. Exacto. Ahí está Diego Lehuén. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Así es, caos vehicular en los alrededores del Obelisco porque las juventudes piqueteras han salido a movilizarse. De aquí van a combinar por la avenida 9 de Julio, van a doblar en Córdoba a la izquierda y luego van a bajar por Callao hasta llegar a Paraguay, al Ministerio de Educación. La protesta es porque no tienen computadoras ni tampoco Wi-Fi libre para las personas que hace 18 meses no pueden ir a las escuelas de manera presencial. Eso es lo que han pedido hace 20 días, que han hecho una movilización muy, pero muy grande también al Ministerio de Educación y, sin embargo, no han obtenido una respuesta que los satisfaga. Es por eso que hoy han vuelto a movilizarse y dicen que si no llegan a un acuerdo va a haber acampe. Atención con eso porque, en serio, hay miles y miles de personas en estos momentos aquí. Los autos circulan a paso de hombre. Desde el Ministerio de Educación dicen que ya se han juntado con ellos. Sí, ya se han juntado con ellos. Les han prometido computadoras. De hecho, las están fabricando en estos momentos. La entrega va a ser a fines de julio, pero esta es la movilización que habían prometido hace un tiempo y que ahora están haciendo. Mirá, vemos mucha gente que directamente se baja del colectivo. A ver, vamos a ver si podemos hablar porque van a paso de hombres. ¿Se vas a subir al colectivo? A ver, maestro, un segundo. ¿Qué puede decir? Son todos planeros. Son todos planeros estos muchachos. Mirá lo que son. Bueno, el enojo de algunos autos porque van a paso de hombre. Es imposible. Claro, mirá lo que es la fila que hay en sentido hacia el sur, ¿no? Mirá la cantidad de autos que hay que van a paso de hombre. Hasta los colectivos tienen que ir por otro lado porque el Metrobús ahora está cortado. En estos momentos lo han cortado hace cinco minutos. Pero hay miles de personas. Esto es lo que pasa cuando agarramos el corte en el inicio, ¿no? Porque después empieza la policía a ordenarlo. Claro, pero al principio es tierra de nadie, ¿no? El peligro que eso conlleva. La gente ahí caminando entre los autos. ¿Es tierra de nadie? Mirá, yo te voy a mostrar. ¿Sabés quiénes son los que hacen la seguridad aquí? Las propias personas que son de los movimientos sociales, fíjate. Son ellos. Son ellos las personas que ves acá, los que están delimitando. Ah, mirá. Claro, ellos mismos son los que cuidan a la gente. No hay efectivos de la policía en estos momentos. Y te puedo decir algo. Por lo menos, por 9 de julio, desde la Valle hasta una cuadra antes del Ministerio de Desarrollo, hay gente de los movimientos sociales. Es multitudinaria. Y hay que estar atentos a lo que pasa con el acampe. Mirá, acá podemos ver un efectivo de la policía de la ciudad, pero es el primero que logramos ver. Hay otros del lado enfrente. Sin embargo, es imposible organizar este caos de vehículos. En un principio se había llegado al acuerdo de que tenían que avisar con algunos días de anticipación cuando se iba a hacer alguna protesta. Se había consensuado que no se iba tampoco a bloquear el Metrobús. Nada de esto se está cumpliendo, ¿no? En estos momentos no, porque lo han bloqueado, pero recién hace unos 5 minutos. Antes no estuvo bloqueado o se bloqueó de manera intermitente, porque la convocatoria es a las 13 horas y luego van a partir hacia el Ministerio de Educación. Fíjate, hay ya cuatro carriles. Está cortado el Metrobús también, ¿no? Sí, exacto, es lo que te iba a mostrar. Claro. El Metrobús está cortado en estos momentos y también estos cuatro carriles centrales de la avenida 9 de Julio en sentido sur. La policía está cortando allá. Desvía los autos por el carril izquierdo directamente, pero se forma un embudo. Lo que pasa es que no los dejan ir por estos lados para que no hayan accidentes, tampoco por lo que yo le mostraba. O sea, no hay tantos efectivos como para poder armar un cordón policial y que no haya, digamos, desmanes o que no hayan accidentes, porque las propias personas de los movimientos sociales son quienes cuidan. Excelente. Bueno, ahora en un ratito, si querés, si hay novedades, volvamos a ver si fue alguien ahí, por lo menos a cuidar a la gente, porque es muy peligroso cuando nos encuentras con estas cosas. Quiero la opinión de Gustavo Lázaro y de esto, porque justo hablábamos de este tema. El Ministerio de Desarrollo Social está en la avenida principal de la Argentina, el que reparte plata, dijo Lázari. Ahora piden, en realidad, notebooks, ¿no? Para ir al colegio. Sí, y Wi-Fi. Gustavo. Mirá, primero, me hace mucho ruido y por eso, la verdad que estoy agradecido de haber tomado la decisión de postularme. Me hace mucho ruido que pesquemos después de 16 meses que no tienen notebooks, ¿no? Algo le pasa a la Argentina que mandamos a los chicos a la casa y dos años después nos damos cuenta, ché, ¿sabés qué? No tienen computadora y tienen que cortar una avenida porque no tienen la computadora. En segundo lugar, me pone muy mal que la gente no pueda comprarse sus propias cosas porque no tiene laburo. Ahí hay 5.000 personas, son 1.500 pymes. Ahí tenemos que crear 1.500 pymes. En la Argentina, cada pymes que ingresa, que empieza a contratar a 3 personas. Entonces, si vamos a dedicar que toda nuestra vida esté hecha por el Estado, no va a alcanzar a 9 de julio, menos mal que la avenida más ancha del mundo, no va a alcanzar, ¿ok? Claro. Y no es cuestión de mudar el edificio, es cuestión de mudar el concepto. Es cuestión de a ver cómo podemos hacer para que la gente pueda crear trabajo, para que la gente pueda trabajar. Ahora, no lo vamos a lograr, y yo, perdoname, soy limitado, soy muy corto y debo ser medio burro, no lo vamos a lograr con 180 impuestos, con la máquina de impedir en cada municipio. Vos pensás que tenemos 24 provincias, 2.300 municipios, hay 2.350 personas que todos los días lo único que piensa es cómo sacar la plata del sector privado. Olvidate, es un ejército de ocupación. Los malas a Afganistán y te saca, te pacifica todo el quilomboese. Entonces, no podemos tener tanta gente pensando cómo jorobarle la vida a las personas. Yo quiero hacer mi mínimo granito de arena y estaría muy frustrado si estoy en el Congreso y no bajo esto. O sea, mi vida está centrada en laburar, en generar, en mantener mi fábrica y en lograr que otras personas que no tienen la dicha de tener laburo puedan tenerlo. Gustavo, te había preguntado antes de la pausa, ¿vos pensás que quizás el gobierno no hizo foco en la ayuda a las pymes, a los monotributistas, como lo hizo con otros sectores, porque ahí no están sus votos? No, permítime disentir. El gobierno, entre economía y salud, que nos cacarearon 360 días con ese cuento que qué preferís, qué no preferís, prefirieron las elecciones. Esto está clarísimo. No fue ni la economía, ni la salud la prioridad. Ahora están probando vacunas, tiran el dardo a ver cuál te toca, una cosa... No sé, no soy médico, no me meto, pero mamita. Bueno, pifiaron el brazo, ahora pifiaron los frasquitos. Pero bueno, cosa que les pasa a esta gente. Pero déjame decirte esto. No favorecieron a los pobres tampoco. Hay 50% de pobres. Sí, claro. Y los pobres no tienen ninguno... Hoy, para que tengamos una idea, Argentina necesita 5 millones de puestos de trabajo en 5 años. ¿Sabes cuántos son? 3.500 puestos de trabajo por día. No hay ni una posibilidad que con estas leyes, con estos impuestos, lo creemos. Con la industria del juicio, con los ministerios de trabajo y los ministerios de los juzgados laborales, que son auténticos cementerios de pymes. No hay ninguna posibilidad. Entonces, esa gente que está ahí en la plaza, yo me vuelvo loco. Muchachos, vamos a la IGJ, vamos a la AFIP, hay que bajar las regulaciones para poder laburar. Está trabado, está bloqueado el músculo productivo argentino. Y lo peor que está pasando, que a mí me vuelve loco y el amigo analista quiero que me ayude. Lo peor, Gabriel, que está pasando es el desánimo. Mi miedo es que se desanimen las pymes. Porque si después tenés el músculo muerto, vas a hacer la mejor reforma económica, vas a traer a los mejores economistas del mundo y el motor está fundido, campeón. No te andan ni tres metros. Pues, Abo, muchas gracias. Le quiero tomar el examen a ver al panel. ¿Alguien sabe la diferencia entre la paleta y el jamón? Ustedes, acá hay alguien que... La paleta y el jamón. Yo no aprendí de Lázaro. La diferencia exacta no. Sí, ¿sabés cuál es la diferencia? No, me gusta más el jamón que la paleta. Pero no sabés cuál es la diferencia. No. Lázari, por favor. ¿Cuál es? Me pondría de pie, pero en el cerdo esto es la paleta y esto es el jamón. La pata atrás es el jamón. La pata y la mano. Si fabricás bien, todos los productos son buenos. Está bien. Obviamente, bueno. Gracias, Gustavo. Bueno sabroso. Gracias.